The Iron Claw, una de las películas de wrestling más esperadas de toda la historia, no solo porque es hecha por el estudio H24, un estudio conocido por su gran dedicación a crear películas con buena cinematografía, sino por abarcar una de las historias más trágicas que este deporte espectáculo haya visto, el caso de la familia Von Erich. Ahora que por fin se estenó en cines de México y tuve la oportunidad de verla, es hora de decirles mi opinión sobre esto. Pero, ¿acaso es una buena película? Acompáñenme a descubrirlo. Sin más que agregar, comencemos. Atención, esta reseña tiene spoilers de la historia mostrada en la película, por lo que a pesar de que puedas saber la historia de los Von Erich, recomiendo que primero vayas a ver esta cinta y disfrutes de la experiencia y después mires este video. Créanme cuando les digo que vale totalmente la pena. Muy bien, antes que nada hay que ser claros en algo. Esta película es del género biopic. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una película que retrata los eventos de una historia real, pero ojo, no todo va a ser exacto, ya que lo que se busca en este tipo de cosas es el drama, así que el guión no va a ser fiel al 100% a todos los sucesos o incluso puede que exageren algunas cosas para hacer que el espectador sienta. Porque al fin y al cabo, queramos admitirlo o no, eso es lo que el público espera que ocurra en este tipo de género cinematográfico. Así que no se sorprendan el por qué nos explicó la historia de Lance Von Erich, que fue interpretado por MJF por cierto, u otras cosas que se me pudieron haber pasado. Esta película trata un tema que me gustaría abordar, y ese es el querer cumplir las expectativas de nuestros padres. Como sabrán, los Von Erich eran una familia muy unida que llevaban el negocio del wrestling en las venas, por lo que su padre, al ser un luchador retirado, quería que estos llegaran a ser hasta más exitosos que él, por lo que su única forma de saciar ese deseo era enseñándoles a luchar, no importa qué o cómo. Si tú eras un Von Erich, estabas destinado a luchar en un cuadrilátero. Kevin Von Erich es el hermano mayor de toda la familia, un ser que está dispuesto a no solo competir en algo que le metieron en la cabeza que tiene futuro, sino que quiere enorgullecer a su papá cumpliendo sus expectativas. Pero mientras más avanza, nos damos cuenta de que Kevin decepciona a su padre a pesar de no querer hacerlo, porque quizás el wrestling no era exactamente lo que él quería. Esto se comprueba porque vemos cómo es que él tiene un físico envidiable, un apoyo muy grande, un futuro prometedor y una meta, que es ser el campeón mundial de la NWA. Pero justamente, la mujer que sería su esposa, Pam, la empieza a cuestionar, ¿no tienes alguna meta en tu vida? Y a pesar de que en teoría tiene una, más adelante nos damos cuenta de que el querer ser campeón era solo por hacer que su papá se sintiera orgulloso de él, porque toda su vida trató de cumplir sus expectativas y nunca pensó en realidad lo que él quería hacer. Uno al ver esto se siente identificado con el personaje, porque seamos honestos, muchas veces en la vida queremos que nuestros papás se sientan orgullosos de nosotros, ya sea sacando buenas calificaciones, cumpliendo uno que otro puesto de trabajo que nos recomendaron, estudiando carreras que nos dicen que podríamos ser buenos, etc. Pero como todo, hay un límite, y es el hecho de que no podemos satisfacer todo lo que nuestros padres quieren que hagamos o seamos, porque al fin y al cabo, está el factor de qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida. Todos los hermanos Von Eric eran seres diferentes, Kerry era muy bueno en los deportes, David en la música, y Mike en hablar frente al público. Eran muchachos que pudieron ser buenos en lo que hacían si decidían ser lo que ellos querían. Desgraciadamente, el decepcionar a la familia era algo que lo impedía, por lo que claramente hicieron las cosas que ya sabemos que terminaron haciendo. Solo pónganse en los zapatos de ellos, imagínense vivir en una familia con un negocio familiar que te inculcan que debes de ser el siguiente en tener éxito. Tienes que cumplir no solo las expectativas de la familia, sino también la gente que esperan grandes cosas de ti. Sabes que lo das todo, pero aún así no logras hacerlo. Y también te das cuenta que eso no es solo lo que tú querías en un principio. Pienso en esto y claramente me daría una gran crisis emocional y existencial, pero ¿saben algo? A pesar de que lo que voy a decir suena egoísta, la verdad tiene cierto sentido de razón que lo apliquemos. Y es que en nuestra vida debemos priorizar hasta cierto punto que primero vamos nosotros y después los demás. Primero está lo que queremos ser para que luego, al lograr lo que nosotros pensemos que somos buenos y felices haciendo, enorgullezcamos a nuestros padres. Porque créanme que nada hace sentir tan bien a un padre de familia que ver a sus hijos llegar lejos en la vida a pesar de no ser lo que ellos idearon o querían que fuesen, porque al final debemos ser fieles a nosotros mismos y seguir nuestro propio camino. Y este mensaje la película lo maneja muy bien. Y más cuando nos damos cuenta que la supuesta maldición de la familia Von Erich en realidad no era nada más que una mentira para encubrir la dura realidad que estos hermanos tuvieron que atravesar. Ahora hablemos de los personajes. Siendo completamente honesto con ustedes, esta probablemente tiene uno de los mejores personajes que se han visto en película de wrestling. Kevin Von Erich siendo el protagonista me gustó muchísimo, y claramente el mejor de aquí sin duda. Me encanta como Zac Efron plasmó de una manera increíble todo lo que el personaje debería de sentir. Como ejemplo están las expresiones faciales que hacen. Con solo ver sus ojos casi que ya sabes lo que él está pensando. No importa si la situación es una bastante casual o incluso trágica como la muerte de sus hermanos. El tipo siempre te transmite algo. Y mis respetos del actor porque tengo entendido que actuar en una película de este género es un reto muy difícil de lograr y claramente lo logró. Tanto que hasta el mismísimo Kevin Von Erich, el de la vida real, se sorprendió de su actuación porque se notaba que Zac sabía absolutamente todo sobre él. Y gracias a esta actuación, debo decir que Zac Efron se ha ganado absolutamente todo mi respeto. Fritz Von Erich es el personaje principal por ser el causante indirecto de todas las desgracias en esta historia. Me encantó como el señor, a pesar de tener una buena idea como motivación, al final termina siendo alguien odiado por nosotros por su manera tan cerrada de pensar. Siento que el actor Hort McAllenay hizo un trabajo espectacular en hacer que nos caiga mal. E incluso el guión de verdad lo hizo lucir como un verdadero hijo de puta. Carrie Von Erich también lo considera un personajazo. Se nota claramente que el que lo interpretó le echó ganas en el papel porque salió una actuación increíble. Me encanta como es que lo llegamos a ver como un tipo que poco a poco ya no se siente capaz de hacer nada. También como alguien que se esfuerza en lo que hace con tal de impresionar a su padre y a la vez de cómo es que terminó haciendo algo que él no quería hacer. E incluso, cómo es que llega a ser un hermano para todos. David también fue un personaje buenísimo. Es alguien tímido, inseguro, con ganas de vivir la vida a su manera y alguien que valora a su familia. Y cuando sucede lo que le termina pasando es cuando de verdad empiezas a preocuparte por él. Porque claramente es alguien inocente que terminó aceptando estar en este negocio para ponerse unos zapatos que le quedaban muy grandes. Y cuando sucede su muerte de verdad te llega a pegar. Y más, cuando antes de esto nos muestran cómo es que está componiendo una canción que tiene una letra que, en retrospectiva, es bastante triste. Mike es el que menos me gustó de los Bon Eric aunque eso no lo vuelve un mal personaje. De hecho, cuando sucedió su muerte no sientes la gran cosa por él. Pero no es hasta que avanza la película que es cuando empiezas a valorar más al personaje. Porque llega a ser más querido cuando usamos la retrospectiva. Así que sí, incluso después de muerto siguió siendo relevante en la historia. Los otros personajes como Pam y Doris me gustaron. Y pienso que Pam llega a caerte mal en cierto momento. Aunque luego te termina gustando por básicamente convertirse en la voz de la razón de Kevin, pero estas dos no llegan a tener una evolución en su personaje. Aunque claramente la historia no se trata de ellas, sino de Kevin. Algunas cosas extra que puedo mencionar está el hecho de que el score en la película se escucha muy bien. Siento que aprovecha bien los momentos para agregar música y efectos de sonido. Las tomas y planos se me hicieron un deleite visual. Y más si estas de verdad te llegan a transmitir algo. Para que entiendan mejor mi punto, hablemos de los planos secuencia de aquí. Y dios mío, son una cosa muy bien hecha que sin dudas lograron establecer un plus dentro de esta producción. Sobre todo para las escenas que son de lucha. Y ya que hablamos de lucha, hay que darle mérito a Chavo Guerrero Jr. por ser el encargado de dirigir todas las secuencias de acción en el ring. De veras que hizo un trabajo fantástico de implementar incluso el factor de storytelling dentro de un combate. Cosa que por lo visto los actores lo entendieron bastante bien al momento de realizar la acción. Cada escena que involucra un ring de lucha libre se siente viva. Se siente como si de verdad estuviésemos viendo un espectáculo de wrestling profesional en la gran pantalla. Incluso con esos close-ups durante ciertas llaves o movimientos que hacen que la experiencia sea más agradable para la vista. Y un punto muy a favor que tiene esto es que sin importar que seas fan o no fan del wrestling, esto no discrimina a nadie. Sirve incluso de introducción para poder entender ciertos términos y cómo funciona todo este espectáculo que encanta a millones de personas. Y justamente lo hace no burlándose de esta, sino que dándole el respeto y seriedad que se le tiene que dar. Porque al fin y al cabo, son seres humanos que arriesgan todo para entretenernos. Algo que me encanta es la decisión de querer mostrarte ciertas tragedias o cosas de golpe. Siento que lo hace más impactante y realista cuando lo ves. Y en definitiva, mi escena favorita es lo que ocurre después de la muerte de Carrie. Parece que está vivo, pero en realidad lo que llegamos a ver es la representación de su alma al ir libremente para encontrarse con sus hermanos fallecidos. Y esa es en definitiva la escena más triste de toda la película. Y más, si empiezas a pensar en algún ser querido que desafortunadamente falleció. Funciona de maravilla no solamente como una escena hermosa, sino como un tributo magnífico para estos seres humanos que llegaron a existir, pero que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros. Y a pesar de que puede que esté hablando maravillas de esta producción, déjenme decirles que esto no es perfecta. Para empezar, podemos decir que el ritmo de la película varía. En un momento se toma su tiempo para desarrollar las cosas y nosotros ya tuvimos un timeskip de varios días, semanas o hasta años. Porque sí, esta película no deja tan claro cuánto tiempo pasa entre sucesos. Tenemos una idea de cuánto tiempo transcurre entre escenas, pero siento que a veces pasa de manera abrupta y sin avisar. Como digo, no iban a meter absolutamente todo acá, y más si en la vida real todo se toma su tiempo. Pero mínimo al explicarnos el cuánto pasa, pues pudieron haberlo hecho. Pudieron haber metido incluso otras escenas con Mike para que el espectador simpatizara más con estos personajes. Porque siento que su muerte no llega a ser tan impactante o shockeante considerando el peso del suceso. Más bien, es todo lo contrario, porque la película espera que pienses que pronto se va a morir. Considero que pudieron haber puesto una escena antes de su muerte para que nos sintamos más mal por su fallecimiento. Otra cosa a mencionar están los campeonatos. Ok, entiendo que es una producción de bajo presupuesto, pero creo que se pudieron haber invertido en al menos unos campeonatos un poco más convincentes de lo que vimos. Ojo, claramente no son de plástico o de papel, pero hay unos que quedan bien como el campeonato de la NWA, pero hay otros que quedan como un campeonato réplica secado de la WWE Shop, como lo fue el Big Gold Belt, pero capaz sí se metían en problemas legales o hubieron acuerdos de por medio. Así que tampoco es algo que le quite muchos puntos. Pero algo que de verdad se me hizo malísimo fue la actuación que el que hizo del actor de Ric Flair. No es que esté diciendo que sea malo actuando, pero es que se veía como una imitación barata de Flair que simplemente no quedaba con lo que era el Nature Boy. No transmite ni siquiera el característico carisma de este y a pesar de que intentaba, simplemente no quedaba en absoluto. Esto sí que lo considero un miscast en esta producción, pero bueno, para ser justo los actores que interpretaban a otros luchadores como Harley Race, Bruiser Brody o los Fabulous Freebirds lo hicieron bien. Aunque de seguro si a estos les hubiese tocado tener una promo como el actor de Flair, pues probablemente también pensarían lo mismo de ellos. Pero sí, básicamente esto es lo que yo quería decir de esta película. Y bueno, aquí dejamos el video de hoy. Obviamente sé que ya lo notaron, pero esta película me encantó. No es una obra maestra, pero de todos modos no necesita hacerlo para que nos demos cuenta que esta producción es calidad. La historia, los personajes, las secuencias de lucha, la preparación y hasta cosas como los props y escenarios quedaron muy bien y cumplieron con recrear lo que se quería. Una historia de época donde una familia sufra una supuesta maldición, pero que como dije, más bien era una mentira para cubrir la dura realidad que los hermanos Von Eric tuvieron que pasar. Queda totalmente recomendado de mi parte. Ahora, yo sé que muchos se desesperaron al querer ver esta película porque el estreno en cines mexicanos se retrasó, tanto que recurrieron a la piratería para ver la película antes del estreno. Y yo les digo esto, si ustedes de verdad quieren que este tipo de producciones lleguen a nuestros países sin ninguna clase de retraso, entonces vayan a pagar una entrada para ver esta película, porque así con sus ganancias le están dando a entender a la productora que es rentable que este tipo de proyectos no lleguen tan tarde. Y no lo hagan por mí, háganlo por las películas de wrestling que ya de por sí no hay muchas buenas que digamos, porque esta es fácilmente una de las mejores películas sobre lucha libre en toda la historia.